Trabaja en todo el mundo para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y el haber confiado en México y en particular en el Estado de México, en el Estado de Chihuahua y en el Estado de Guerrero para poder llevar a cabo estas iniciativas y en especial en el caso del Estado de México, el municipio de Naucalpan y el municipio de Catepec. Que destaca, por supuesto, el reconocimiento del problema que se tiene, del reto, pero también de que hay acciones e iniciativas que se están llevando a cabo para eliminar esa violencia. La ONU y la Unión Europea han escogido estos municipios, como lo mencionábamos anteriormente, por la problemática que tienen, pero también por el compromiso y las acciones que se están llevando a cabo para combatirlo. Spotlight es una iniciativa que con la participación de la sociedad, la academia, todos los órdenes de gobierno, pone en el centro de la atención pública la violencia contra las mujeres. Y su objetivo es precisamente eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. Para lograrlo, busca hacer visible el fenómeno, sacar a las agresiones de la oscuridad donde crecen, a los perpetradores del anonimato que los protege y a las víctimas del silencio que promueve su condición o justifica su condición. Gracias. Gracias.